Hay personas que han pagado o están pagando una membresía mensual o bien anual por usar un indicador de liquidez tan completo como el que vamos a ver hoy. La gran diferencia es que el material que traemos aquí al canal y al grupo de Telegram es totalmente gratuito. Y es que es muy complicado buscar alternativas gratuitas. ¿Complicado? Sí, pero no imposible. Vamos a verlo. Como os comentaba, existen plataformas de pago como puede ser Trading Different que son muy populares y tienen un montón de herramientas y entre ellas tienen su propio mapa de liquidaciones, ¿vale? Como podemos ver aquí, o indicadores de liquidez. Pero el indicador que os voy a presentar hoy es 100% gratuito y vais a poder añadirlo a vuestra lista de indicadores favoritos desde ya mismo. Tan solo tenéis que ir al grupo de Telegram, como siempre. Que por cierto, aprovecho para volver a recordar que siempre, siempre, sin excepción, entréis al grupo de Telegram desde el enlace de la descripción. Jamás me busquéis directamente en Telegram porque hay un montón de canales y de grupos con mi propio nombre del canal, pero no soy yo, ¿vale? Que si ofreciendo fondos de inversión, que si dame 500 y yo te doy 3.000 en 24 horas... A ver, si lo más triste de todo esto es que todavía hay gente adulta, además, que cree en los Reyes Magos. Vamos a ver, entrar desde el enlace y vais a entrar al grupo oficial directamente, ¿vale? Sin complicaciones. Así no habrá ningún problema. Ahí simplemente os tenéis que ir a esta sección que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es precisamente la sección de herramientas. Cuando estéis viendo este vídeo, ya estará ahí la publicación con el link del indicador. Después, añadirlo a vuestra lista de favoritos. Esto es una tarea súper simple y muy rápidamente os digo cómo hacerlo, ya que hay personas nuevas en el canal. Simplemente le dais al enlace que os dejo ahí en la sección de herramientas y os va a llevar aquí. Una vez aquí, nos vamos para abajo del todo. Y aquí tenemos este botoncito que me pone eliminar a favoritos porque ya lo tengo añadido a favoritos. A vosotros os va a poner añadir a favoritos. Le dais añadir a favoritos. Después os salís de aquí. Y ahora el paso más importante, donde el 99% falla. Si no refrescas la plataforma de TradingView, no te va a aparecer en favoritos. Debes de refrescar TradingView o bien cerrar y volver a abrir la plataforma. Después ya te vas a favoritos y ahí deberías de tener el indicador. Bien, en este vídeo no voy a explicar ninguna estrategia ni sistema en sí, aunque sí voy a dar algunas pautas. Así que quedamos hasta el final del vídeo porque es súper interesante. De hecho, vamos a entrar en la propia configuración del indicador para mover algunas cosas. Como primer punto es que yo este indicador, a partir de ahora, lo voy a sustituir por el indicador de Volumen Profile Liquidity, que uso en mis análisis semanales. Bueno, semanales para compartir con vosotros. Para mí son análisis diarios. Tienen algunas diferencias que vamos a ver ahora. De hecho, voy a ocultar todo lo demás. Fijaros en el indicador de liquidaciones. No tiene nada que ver con el indicador que estábamos usando anteriormente en los análisis, como era el Volumen Profile Liquidity. ¿Hay algunas diferencias? Sí, claro que hay diferencias y además muy notables. Por ejemplo, en el nuevo indicador de liquidez no vamos a tener el nivel de POI. No pasa nada porque siempre podemos usarlo conjuntamente. A ver, si necesitamos conocer la posición del nivel de POI, simplemente cargamos el indicador de Volumen Profile Liquidity y problema resuelto. Otra diferencia es que tampoco vamos a tener el perfil de volumen como tal. Pero en el tema de las liquidaciones, el nuevo indicador que estáis viendo es muchísimo más completo. De hecho, como podéis ver aquí, según la intensidad del color, aumentan los apalancamientos de las posiciones. Y eso no es todo. Como os comentaba antes, que íbamos a entrar en la configuración. Si entramos en la configuración, ahora viene aquí la magia del indicador. Muy rápidamente, déjame decirte algo. A partir de ahora, vamos a regalar un curso de trading más un bot de alertas para Bitcoin con una tasa superior al 92%. Todo ello en la misma promoción. Lo único que tenéis que hacer es registraros en Binx con mi link de referido que tenéis en la descripción de cada vídeo y operar en el mercado de futuros. Si eres un trader que opera a diario o eres un trader activo, solamente tienes que compartirme tu UID de usuario. Simplemente me compartes tu UID por privado en el grupo de Telegram y te daré acceso al bot de alertas y al curso de trading. Y si aún no eres un trader activo o bien operas en cuenta demo, no te preocupes. Esta promoción seguirá activa para que cuando cumplas los requisitos te puedas beneficiar. Ahora sí, continuamos. Y es que fijaros lo que tenemos aquí. Mostrar apalancados por 100, mostrar apalancados por 50, por 25, por 10 o por 5. Mostrar o no mostrar, ¿de acuerdo? ¿Veis que podemos escoger por apalancamiento directamente qué queremos ver y qué no queremos ver? Os pongo un ejemplo, un ejemplo basado en el sentido común. Un exchange, ¿vale? El que sea. ¿A quién quiere liquidar primero? ¿A los que se apalancan por 100 o a los que se apalancan por 5? Obviamente para el exchange, los que van apalancados a 100x son un caramelito y los que van por 50, otro caramelito. Más pequeño, pero igual de dulce para el exchange, ¿vale? Pues ya teniendo eso en cuenta, vamos a hacer una modificación. Vamos a quitar los apalancados por 5, por 10 y por 25. Y vamos a dejar solamente todas aquellas liquidaciones que sean de apalancados a 100x y a 50x, tanto en largo como en corto. ¿Ok? Si os liáis con los colores, podéis venir aquí a la configuración sin ningún tipo de problema, ¿vale? Short liquidation, le cambiáis el color verde por otro color y la opacidad que queráis. Y lo mismo igual con las liquidaciones en largo. ¿Ok? Yo de momento lo voy a dejar así por defecto. Bueno, os voy a mostrar el volumen profile liquidity para quien no lo conozca. Este es el indicador que estaba usando hasta ahora en los análisis. Y como veis, sí tenemos zonas de liquidación, además basadas en volumen. Pero en tema de liquidaciones, es un indicador bastante pobre. Sin embargo, tiene mucho potencial. Como podéis ver, tenemos el volumen profile y tenemos el nivel de POC, que yo lo voy a seguir usando en los análisis de todas formas. ¿Vale? Voy a ir muteando para no poner todo en una gráfica, ¿vale? Porque si no, quedaría una gráfica demasiado sucia. Y aunque yo puedo interpretarla bien y entenderla bien, quizás vosotros no, ¿de acuerdo? Yo, en mi caso, me interesa más tener las liquidaciones mucho más completas que el perfil de volumen. A fin de cuentas, perfil de volumen, tenemos uno integrado en TradingView. Y el nivel de POC, aunque sí es un nivel muy interesante, como os digo, vamos a ir intentando trabajar con todo. Ahora, mirad el nuevo indicador. Mirad qué barbaridad. Y cómo se parece mucho a un indicador de este tipo, como, por ejemplo, el de TradingDifferent. Ahí lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Aquí, como ya sabéis, le podemos dar los colores que queramos. Y la configuración que queramos. Ahí estaría todo el mapa de liquidaciones al completo. Y así, esta configuración me gusta mucho. Incluso podríamos darle a mostrar también las liquidaciones en 25X, que también son muy arriesgadas. Vamos a darle a aceptar. Y ahí lo tendríamos. Y ahora vamos a ver cómo quedaría, conjuntamente con todos los demás indicadores que uso para analizar. Por otro lado, el Level Gain, donde ahí tendría las zonas de oferta y de demanda. Tendré que hacer alguna modificación. Quizás las liquidaciones puedan bajar intensidad, cambiar la tonalidad del verde, hacer cosas para que no se solape, por ejemplo, con estas zonas de oferta, ¿vale? Porque es el mismo tono de verde. Eso después ya lo voy a ir modificando al gusto. Vamos con los imbalances, que ya os he modificado. Los imbalances los tengo en color blanco, que de hecho, si lo oculto todo, ahora lo estáis viendo, ¿vale? Blancos, tanto los imbalances bajistas como los alcistas color blanco, para que así resalte de los demás indicadores. Ahí lo tendríamos. Y por último, tenemos el Auto Patterns. Si le damos, ahí nos marca un montón de patrones, ¿vale? Cuñas, canales, triángulos de compresión y mucho más, ¿vale? Siempre después nosotros podemos trazar nuestras propias líneas de tendencia, nuestros propios triángulos de compresión, porque aunque el indicador que dibuja los patrones de forma automática es una barbaridad, pero no siempre me dibuja todos los patrones. Yo aquí, por ejemplo, estoy viendo este canal, ¿vale? Lo podríamos dibujar, este canal alcista. Estamos en XRP, USBT, ¿vale? Ese canal alcista, por ejemplo, no me lo está marcando el indicador, pero lo puedo marcar yo, ¿de acuerdo? No hay que dejar todo el trabajo a los indicadores. Somos personas y tenemos la capacidad de razonar y interpretar las cosas, ¿de acuerdo? Ahora ya, con el indicador en vuestras manos y esta información que os acabo de dar, ya podéis hacer vuestros análisis, compaginar este indicador con otros indicadores, conformar una estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Como os digo, a partir de ahora, este indicador pasa a formar parte de mi análisis diario. Me da una información muy valiosa que junto a los imbalances, zonas de oferta y demanda y divergencias, tengo todo lo que necesito en mi análisis. Así que espero que tú también le saques el mayor provecho. Vamos a dejarlo por aquí. Espero, entre todo, que hayáis pasado un buen rato, como siempre, y que el vídeo os haya sido de interés, sobre todo este indicador, esta maravilla que os he traído hoy. Si os ha gustado el vídeo, os pediría simplemente que me dejarais un like y un comentario. Os lo agradezco de corazón, de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Chau. 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 ¡Gracias!